Hoy me ha dado por pensar Que estás más lejos que ayer Y sigo esperando Que decidas aclarar Si tú y yo sumamos tres Y yo mientras tanto Te comento que es verdad Que ya no sé si perder La vergüenza y explorar Lo poco que dejas Eres como el interior De una nave espacial Abandonada Brillas por fuera Por dentro nada Eres como el interior De una nave espacial Abandonada Pareces algo Y no eres nada Prometes mucho No cumples nada No es tan fácil separar Tu noche y mi amanecer Y sigo soñando Que si vas a aterrizar Me avises para saber El cómo y el cuándo Y no quiero ni oír hablar De otros planetas Yo preferiría explorar Lo poco que dejas ver Eres como el interior De una nave espacial Abandonada Brillas por fuera Por dentro nada Eres como el interior De una nave espacial Abandonada Apareces algo Y no eres nada Prometes mucho No cumples nada Nada de nada ¡Gracias por ver el video!